Música ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Aquí nos encontramos en Mazocaui, Sonora Tierra del Chiltepín, por ciento Mazocaui es parte del municipio de Baviácora Vamos a ver Tira nomás, compa Cascabelea Estamos en Mazocaui, Sonora Es un crucero importante, emblemático Ya que une a la ruta del río Sonora Municipios como Arispe, Banamichi, Huepac A Conchis, San Felipe Jesús, Baviácora Y a nuestra mano derecha por aquí Nos vamos a ir a lo que es la ruta de la sierra Desde Mazocaui Y ahorita vamos rumbo a Anacosari de García A ver qué nos espera por allá Este negocio es de mi amigo Agustín Murrieta Lárez Quien les manda un saludo a todos ustedes Y evidentemente para llegar a Anacosari de García Primero tenemos que pasar por Moctezuma, Sonora Donde se encuentra el orgullo de la talabartería ¡Ánimo Racing! Pues mira mi gente, así era la máquina que conducía Jesús García La máquina 501 Eso que le ha dado fama a nivel internacional al municipio de Anacosari de García Por el acto heroico de esta persona De todas las cosas que le vamos a platicar en este video Una de ellas será del héroe de la sierra Del héroe de Sonora Porque venimos de tierra de héroes mi gente Y este acto que hizo Jesús García No solamente ha hecho que le pongan monumentos Sino gente aquí en Anacosari de García Ha estado inspirado en este hecho Disfruten de Anacosari de García De la historia, de la tradición y la cultura De este Sonora, de este municipio Anacosari de García Bienvenidos una vez más A un capítulo de Sonora Hoy les estaremos presentando el capítulo de Anacosari de García Tierra de Héroes Tierra de Mineros Tierra de Minería Y muchas cosas más ¡Vanimos raza! Mi gente, vamos a ver algunos meteoritos que se han encontrado A nivel nacional Desde años, cuando terminó la formación del sistema solar Y el centro debe ser sencillo para su identificación Como el nombre de un poblado Montaña, río, desierto, cañón, etcétera México, se llama Bacubirito Y tiene una longitud de 4.17 metros Surú, hace 65 millones de años Tenemos registro de 9 importantes meteoritos Arispe, Carbó, Pompás, El Tiro Descubierto en 2013 La Ciénaga Ciénaga B Descubierto en 2014 Moctezuma Descubierto en 1899 Puerto Libertad Descubierto en 1973 Quito Baja Descubierto en 2017 Por si tenían duda de qué eran los meteoritos Número y gente, esto es lo que era en su momento La bóveda de la Moctezuma Copper Company La primer mina La más antigua que se tiene aquí en Nacosaria García Y digo que era y que es Porque pues antes se usaba Hoy ya no se usa una bóveda como esta Pero miren lo más comparto Y vengo para acá para que vea Algunos documentos que por acá había Esta era, pues evidentemente otra bóveda Que por aquí se tenía Y aquí hay algunos datos De todos los movimientos Y transacciones De mano a mano, evidentemente Artesanalmente Que se tenían En este capítulo de Nacosari de García Veremos el Nacosari viejo El de antaño Y el de hoy Chule, raza Aquí andamos en Nacosari viejo Y para conocer Nacosari viejo Venimos con un amigo que nos dijeron Yo me la sé de todas, todas Hasta las charras Que hace 100 años se contaban aquí donde estamos Sí, ¿no? ¿Eh? Sí, uno Y si estoy mintiendo, compa Usted sí ya me ruega Que todo lo sabe Sí, no, no sé ¿Cómo se llama usted, compa? Nicolás Martínez García Nicolás, ejidatario Aquí el ejido se compone ¿Por cuántas personas? 38 38 ¿Y son los batallosos Cuando son poquitos? Sí ¿Eh? Sí, cada mente es uno Cada mente es un mundo Sí, es un mundo Batea mucho uno con la gente Oye, compadre Platícanos un poco Del Nacosari viejo El Nacosari de antaño Pues de que yo tengo un gusto De razón Antes estaba más machi Por ejemplo, la fiesta de De Semana Santa Sí Antes sí la hacían ¿Mana? Mucha gente Sí, mucha gente Y los rezos los hacían Todas como era Sí Más que ahorita Pues como hay mucha gente Ahorita no No se permiten Pues Ese tipo de rezo Ese tipo de Este por la raza Que calienta mucho Pues es cuando andan rezando Ajá Y no, ahí se hacen Los pleitos Ustedes aquí tienen ganadería Hay ganadería Y nomás Agricultura no hay aquí Y si hay Es para las vacas No, no hay Estos son los pedacitos Que siembran Ahí nomás Órale Pero no hay Bueno Para sacar pastura Pues no ¿Y la ganadería La traen en los ranchos En la sierra O cómo es? ¿La suelta? La suelta en las hectáreas Que tiene el equipo ¿Todo el año? Todo el año Ahí pasta Sí Entre los 38 Higiatarios ¿Cuántos será El ato ganadero Que hay más o menos? Más o menos En promedio Hay unas 450 450 450 vacas ¿En cuántas hectáreas? Como 3.300 Órale Por ejemplo Esta falda Este cerro Que se ve aquí Es parte del ejido De ustedes Sí Todo eso De esta frinca Donde está la sierra Esa Para que la Aúñen Entre Órale Y aquí es como Una posesión En la que estamos Sí Así se le llaman Posesiones Sí Hay 38 Posesiones 38 Posesiones Y ahí Entre ustedes Se organizan Oye compa Estoy viendo Que está muy verde A ver mucha agua Son peñosos Los cierros O sea que Este año Llevió mucho Pero es que está verde El ramajo Todo eso Pero otros años Que están secos De a tiro ¿Cuándo fue la seca fuerte? ¿2020? ¿O 2020? Como en 2017 ¿19? ¿18 por ahí? Dijo un loco Oye compa Ya está listo Ya está listo Para la seca Le dije Yo traía Una trailada De paca En el mayo Junio Cuando más Apertaba la seca Y me dijo Loco A mí ya no me asusta Nada Saludos Raza Desde aquí Desde el Nacosari Viejo ¿Qué dice chavalada? Aquí seguimos En Nacosari De García Y por supuesto Nacosari Tiene algo bronco Tiene algo del sector primario Aquí andamos Con el profe Ibarra ¿Qué tal Alejandro? Que no se pierda la tradición La cultura De la historia De la historia De ser ganadero Profe Así es ¿Qué animo a caer A su rancho? Excelente Bienvenidos sean todos ustedes Buena armonía Buen clima Buen clima Nubladito Todo muy tranquilo Tranquilón Y a la pura pasada Así es La pura entrada De Nacosari Dándole la bienvenida A todos los turistas Profe ¿Qué nos puede platicar Acerca del sector Del ser ganadero Aquí en un pueblo minero? Pues mira A pesar de que Una de las principales Actividades económicas Es la ganadería La minería Que distingue Al municipio de Nacosari También tenemos La ganadería Hacemos producir la tierra Tenemos animales Aquí Mira las vacas Con sus crías Ahorita vamos a ver A pasar a ver La deserrada Tenemos la caballada También criamos Ganado caprino Y por supuesto Tenemos a También tenemos Gallinas Oiga Este huevo orgánico Te voy a platicar Una de Resulta que una vez Llegó la tele Para allá Para el pueblo La primera vez Se agarró De esos viejos Ya sabes De esos viejos Viejos Con una posición Una idea firme Y le dijo Oiga amigo Ya ves que en los pueblos Se es la fama De que eres ganadero Y cuando eres ganadero Puyente Mucho billete Cuadricultor Y mucho billete Y le dice Oiga Como esta la ganaderia Aquí le dice Cuando sale el micrófono Hay mucha ganaderia Muy Poca De esos viejos Que hablan poco Pero muy alargado Muy poca Mijito Oiga Y agricultura Muy poca También Y de que vive la gente Puro milagro Vivimos Mijito Es un chistecito Ahí Coloquial Lo traía ahorita En la mente Entonces ahorita La ganadería Que tenemos aquí Es ganadería ejidal Es rancho particular No Aquí pertenecemos A un ejido La mayoría Todo este ganado Ahorita es de tierra De agostadero Ahorita porque están Naciendo las crías Pues hay que Ayudarlas un poco En lo que Agarra su peso ideal Sí Y tenemos Mijitos animales Que van a parir Sus crías Aquí tenemos el ganado Las becerras Si gustan pasarle Oiga profe El terreno Donde andan Estas vacas Es peñascoso Más o menos así Más o menos así Es tierra O sea que El caballo Que trae para allá Siempre tiene que andar Con dos herraduras extras Con dos herraduras extras Y bien comido Y el vaquero también Bien comido Unas Seis cotillas Así es Esta es la de cerrada Esta es la que van a entregar ahora Esas son Listas ya Listas En unos 160 andan Aproximadamente Esta si soy Una ¿Cómo le llaman? Lo que pesa Una balanza Una balanza andando Y aquí el pintón Hay que verse uno de los caballos de silla Con ese andan allá Ese es uno de tanto Y el ejido se divide por praderas O como está el rollo Estamos en el uso común Aquí en el ejido Nacosare Todos andan Todos estamos Donde todos Hay agua Hay agua Afortunadamente este año fue llovedor Hay agua Hay pasto Pero igual Hay que ayudarle al ganado Hay que aguante Vamos a ver la caballada Y por acá tiene una borregada También Oiga profe ¿Se pusieron de acuerdo Las yeguas ¿Cómo parir o qué? ¿Cómo lo ves? Están sincronizadas ¿Parece o qué? Parece ¿O siempre es así? Depende de cómo las trabajes Ahí está el garañón Pues ahí está listo Para que las yeguas También estén produciendo Como las Las vacas ¿Qué loco o no? Hay caballos que nacen Moros O sea, blancos Y se ponen Negros O hay negros que nacen Prietones Y se ponen Blancos Blancos Y estas son las crías De temporada Oye Parece que hablan No me dejé No pues Nomás le falta hablar ¿Qué te están diciendo profe? Algo te están diciendo Mira Que mansitas Y también Hacemos producir El ganado caprino Aquí Aunque no se da mucho Pero No le apuesta a la gente Pero aquí lo estamos aportando Muy poco Dice la gente Muy poco Pero deja mucho Pues ahí nomás chavalada Un poco de la estampa De lo que hay aquí En Nacuzari De García No vivimos de contar historias Vivimos en las historias Que nos cuentan Y nos cuentan Que aquí Es donde Impactó La máquina 501 Que llevaba Este señor Jesús García Máquina 501 La historia relata Que esta máquina Llevaba pólvora Pero arriba de la pólvora Iba un alimento Para ganado Y este alimento Para ganado Se prende Con el movimiento De la máquina 501 Con la tracción Del motor Y es donde Y es donde hace Explotar Jesús García Pudo haber tomado La decisión De quedarse En el pueblo Y más gente Se impactara Con esa explosión Pero en cambio Tuvo el gran corazón La gran valentía Y claro Del para qué Nació Salvar A un pueblo De Sonora Lo llevó A ser conocido A niveles mundiales Desde la tierra De héroes Nacosari de García Para todos ustedes Estamos llegando aquí Al mercado De Nacosari de García Que barbaridad Aparte de conocer A la mujer Más chula De Nacosari De García Dicen que Es la mejor Que hace Sincronizadas Quesadillas No sé Cómo lo conozcan De donde nos están viendo Pero aquí A dos tortillas Con un poco de queso Y con un buen Pedazo De jamón Le llamamos Quesadilla Y eso me voy a comer yo aquí Con la güera Para probar una salsa Que estaban viendo ahí Que parece Xistepín Hola Estimada Le dicen a usted La güera Ajá ¿Sí? Sí ¿Y es de aquí De Nacosari de García? Sí ¿De dónde es? Pues ya estoy Como quien dice De aquí ¿Y de dónde viene? Del estado de Durango De Durango Qué bonito Durango Siempre me he imaginado Que Durango Es igual a Durango Por eso digo Qué bonito Está bonito Mi gente Vamos a pedir Una sincronizada Porque traemos ganas De probar El queso Y el sabor De aquí De Nacosari De Nacosari De Nacosari De Nacosari Pero cuánto me calcula Que tenga 25 ¿Y usted cuántos años Cree que tengo? 30 30 Ella ganó Ella ganó Sí 30 ¿Quieren probar la salsa? ¿Y cuántos crees que tengo yo? Eh... 28 Un poquito más Yo no le voy a decir Mejor digan usted Cuántos tiene 30 ¿30 también? 50 ¿Hace cuánto Llegó usted aquí A Nacosari? No, aquí nací ¿Aquí nació? ¿Y usted? También ¿También? Aquí nací Porque hay mucha gente Que vino a través de la mina ¿No? Que no era oriunda Ni de Sonora Ni de Nacosari Ni de Nacosari Y de García Que se fue quedando Nosotros todos Somos de aquí Y sí Hay una diferencia Del Nacosari Viejo Al de ahora ¿Se acuerdan Cómo era antes La vida? ¿Aquí? Eh ¿Fue usted aquí? Sí ¿Cómo era la vida antes? Pues Estaba Fue de trabajar también Sí Trabajaban Pero con pilares Y allá Para la mina Y con otra tecnología Me imagino Que en vez de máquinas Había mucha mula Mucho, mucho, mucho Burro trabajando Nosotros recorremos El estado de Sonora Para resaltar ese Eso que nos hace Especiales ¿Verdad? Muy querendones Los de Sonora Le abrimos la puerta A todos Y al que no nos cae Y al que no nos cae bien Se la cerramos ¿Se la cierra? Sí No, aquí en Sonora No hay gente que caiga más No No Dicen aquí te enseñan Lo primero que te enseñan es A nadie se le niega Un vaso de agua Y si al vecino le hace falta azúcar Hay que darle azúcar Porque luego él nos dará Y nosotros decimos Mi casa Es tu casa Y quédate a dormir Y donde no te quedes Es una falta de respeto Y donde cabemos Dos Caben cuatro Dijo de Sonora De Sonora Por eso yo las vi a ustedes Y dije miren voy a comer una sincronizada Pero las invité Ah pero que bueno Vamos a probar la sincronizada Saludos al pueblo de Sonora Desde Nacozari Un saludo Muy afectuoso De la señora Rosalía Germán Es mi tía Y la señora Tocoyo Mariel Socorro Germán Hoyos A sus órdenes Y de parte en su amigo Alejandro Burrales Es de presa, de vainilla De ciruela De ciruela No me imagino ¿Por qué? No sé Tengo cara de ciruela No sé por qué me imagino Que le iba a pedir de ciruela La inquisición Usted me hizo con la mente Que lo pidiera de ciruela Ni la pensé ¿Vio? Es que la ciruela con lechera Y hielo Ya se acabó Ya Me voy a dejar consentir Por las dulzuras En Nacozari De García Compa Ay, no más Saludazos Mire A mí me gusta Comerme la ciruela con lechera En Nacozari Escúr La ciruela con lechera No, no, no. Ese señor que estamos viendo aquí tiene su historia. Su historia está enlazada con la Cosaris de García. Aquí era la concentradora donde se procesaba todo el mineral que se encontraba. Y había una ruta rumbo a Sierra Vista, había una ruta rumbo a Douglas. Y Douglas en Estados Unidos se llama así, gracias a este señor, en homenaje a este señor. La Cosaris de García tiene mucho que ofrecerle a todos ustedes, pero parte indiscutible es de la historia minera de México. La Cosaris de García. Ya andamos en el tiempo donde las preciosas tiran el cuero y lo intercambian por otro, miren. Ahí se metió una cueva. Vale, mani, sacarle porque si lo traes pegado al cuero todavía es loco. Mira, compa, compa, pongase tuya, si me llega a tirar una mordida, viejo. La agarra. ¿Qué tal amigos? Aquí seguimos conociendo un poco de la tradición, la cultura y la historia que se encuentra arraigada aquí en la Cosari de García. Nos encontramos con Joara. 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 Cristina. Cristina Apodaca Urtega. ¿Cómo nace esta obra de arte? Pues yo empecé a tejer cuando tuve a mi primera hija. Aprendí apenas. Me llamó mucho la atención tejer ropa y todo eso, pero cuando vi los muñequitos tejidos me llamaron más la atención todavía porque lleva mucho trabajo, mucho, pues no sé, se me hizo así como algo muy curioso. Y aquí no conocí a alguien que lo hiciera. Ahora sí ya hay más gente que lo hace. Chango ve, chango hace. A lo mejor. Por ejemplo, ¿cuánto le toma hacer un muñeco? ¿O cómo le llama? ¿Pero muñeco? Amigurumis. Amigurumis. ¿Cuánto tiempo le toma? Por ejemplo, este lo hice en una semana, pero porque no estoy como todas las horas del día o dedicarle tres, cuatro horas diarias, no, porque pues trabajo, tengo mi familia, mis niñas, mi esposo, entonces. Por eso siempre pido con dos semanas de anticipación. Lo que quieras. Lo que quieras. Ajá. Si es para un regalo, si es personalizado, si es para lo que sea, por un detalle. Le toma aproximadamente dos semanas tejer, ¿así se le dice? Tejer. Ajá. Tejer un amigurumi. Amigurumi. Ok. La filosofía es que le cuentas un secreto. Sí. Por eso no tienen boca, ¿no? Algo así. Ajá. La mayoría, bueno, muchos sí me los piden con boca, pero la mayoría no tienen boca. Ajá. Porque se supone que son como tus amigos. Sí. Sí. Que les puedes contar lo que sea y se quedan con. Ok. ¿Este quién es, por ejemplo? Él, ese es un unicornio. O sea, es un ser mágico, seguro. Ah, ok. Sí. Este es Goku. Para la gente que no conozca a Goku, aquí le va cuando se convierte en Super Saiyan 3. Este, tenemos aquí a la Chilindrina. No, es Betty la Fea. Ay, perdón. Raza. Para los que no conozcan a la Chilindrina, aquí se la voy a poner. Y para los que no conozcan a la Betty la Fea, aquí se la voy a poner. Estos son como más personalizados. No, para quinceañeras. Ajá. Muy bien. Y pues quien no conozca este, vaya al mundo de Mario Bros. Y ahí va a encontrar al famoso Yoshi. Le vamos a dejar los números de teléfono para cualquier pedido. Ajá. ¿Envía a toda la república? ¿En Amazonora? Sí. No, he enviado a Estados Unidos, a parte de la república. Ok. ¿Por un WhatsApp? Sí, es 634-34, 710-31. Ánimo, Raza. Celina en tu mirada. Son unas bellas canciones Que aquí fueron inspiradas A ustedes les dejamos mi gente El talento y el futuro de Naco Sari de García ¿Y qué me comentaba, Oiga? Estos son personalizados recuerdos de aquí de Naco Sari ¡Qué bonitos! ¿Este como para qué es? Ese es un tarro cervecero Mire, por dentro y por fuera Se ve la bella estampa de Jesús García Nuestro nombre Naco Sari de García 2023 Y este para tomar café Champurro y lo que sea Y de parte de Macajeo Es el negocio de personalizados Saludos mi raza Y puro salud ¿Dónde? Aquí lo que es ¿Aquí? ¿Blando chiquita? Así chiquita la vamos a hacer Por si se arrepiente lo es No, no se arrepentí de su primer guitarra Ahí va, ¿eh? Ahí va No mami firma, le pongo Oye, ahora para el cielo también Ahí está Gracias, ¿eh? Gracias Muchas gracias Que te vaya bien Hasta luego, muchas gracias A ustedes ¿Cómo te llamas? Bien, Ana María Este es un violín Le vamos a poner Nuestra firma Le vamos a poner 03 de mayo Y le vamos a poner Puro sonobras Sale Y una carita feliz Para que siempre esté feliz ¿Está bueno? Gracias Ándele A usted Gracias Miren mi gente Estas reliquias que están aquí Hoy son habitadas por personas Siguen siendo hogares En aquellos ayeres Cuando el tren era móvil Los gerentes Administradores Y ciertas personas Vivían En estos lugares Entonces Era un ir y venir Y resulta que La gente Pues se iba Se movía Y cuando volvían Este era su hogar Vean el tamaño De las llantas, compa Ya forman parte De lo que es Esta Pues digamos Casa Mire, compa Acá se ve el chasis Y por acá podemos ver Que por ahí sale Lo que es el humo De la chimenea Porque en la costa Aria García Hace frío, viejo Y por supuesto Nunca puede faltar La buena hierba Y el buen mascota Hola ¿Me permite entrar? No muerdo Oiga Bájate Jenny O ya mordió Bájate Bájate Jenny Vente para acá Vamos a pasar Aquí a la casa Hola Hola ¿Cómo está oiga? Bien ¿Cómo se llama usted? Guadalupe Aurora Guadalupe Aurora Mi abuelita se llama Aurora Tempadas de cáncer Está en el cielo Mi mamá también Blanca Aurora Muy bonito nombre Para quienes lo conocen Pónganos una imagen De lo que es La Aurora Mi raza Esta es una casa Que usted habita ¿Desde hace cuánto? Uy ya tengo mucho Como más de 20 años Hace más de 20 años En un vagón de tren Sí Y se siente oiga Bien a gusto Sí Pero no se siente Que es un vagón de tren No Es una casa Privilegiada usted Porque Nakosari de García Forma parte De lo que es La identidad Del ser ferrocarrilero Pero también Del ser minero Y pues esto es Mi gente Nakosari de García Aquí vive Aurorita ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal mi gente? Y para que vean Que en Nakosari de García Pues hay varias cosas Que resaltar Que disfrutar Aquí venimos llegando A donde están Entrenando El deporte Dentro del rodeo Que se llama Barrileras Tenemos un blog ya Donde lo firmamos En Imuri Sonora Aquí se lo vamos a poner En pantalla Para que vayan Y lo visiten Si gustan Y pues aquí venimos llegando Y vamos a ver Qué es lo que nos espera Ya entramos aquí A la arena Aquí es lo que nos espera Rosa Ahí está la porra Echando ganas ¿Qué dice la porra pues? Y eso que es un entrenamiento No es una competencia ¿Qué dice la porra? Pues aquí le vamos a presentar Uno de los deportes Que se practican En Nakosari de García Estamos hablando Del rodeo Y de varias disciplinas Estamos viendo aquí Lo que es El grupo de barrileras De Nakosari de García No todo es mineral Mi raza Por acá Tenemos un mineral excelente Se ha dado a conocer A través del mundo Nakosari de García Por su minería Pero ahora se va a dar A conocer Por este deporte Este talento Que lo representan Niñas y niños Promesas De Sonora Que viva el rodeo Que próximamente va a representar El estado A nivel nacional O ya lo está representando En el deporte del rodeo ¿Qué edad ¿Qué edades aproximadamente Encontramos aquí Alejandro? Tienen desde 14 13 10 Y la más chiquita Que es María Belén Ella tiene 6 años Y aquel tiene 21 Aquel que está allá El barbón Órale 21 años Sí, es hijo de Chabelo Andele Eh, pues trae buena genética Sí Oiga compadre Y es extraño Por ejemplo Encontrarse con deportistas A caballo A montura Costoso sobre todo Pero es una disciplina Que evidentemente Tiene sus beneficios Tiene sus ahí Contratiempos a veces Pero es verdaderamente Orgullo Que un estado Como Sonora Esté en buenas manos Aquí por lo regular A veces te encuentras Con el equipo fútbol De béisbol Pero un equipazo Que traen por acá Sí, gracias a Dios Empezamos todos Primero que nada Con la familia Para empezar Pues la mayoría Somos primos Hijos sobrinos Hijos de hermanos Hijos de primos Y de amigos Y todos empezaron Pues desde cero Aquí empezamos Nosotros empezamos Mi papá fue el que Que empezó con esto Órale Él empezaba En los rodeos Aquí de Necusar Y después ya empezamos nosotros Muy bien Los hermanos Y yo aquí andamos Pura barrilera ¿Qué otros deportes Practican por acá? Tenemos el lazo doble Hacen el amarre de chivo A las niñas Hacen los polos Los barriles Y el lazo individual Pues miren mi gente Para que vean Que aquí está la promesa De la baqueriada En el estado de Sonora Deportistas que nos ponen En alto A nivel nacional Y próximamente A nivel internacional Si usted ve un hombre O una mujer a caballo Cuídese Porque puede ser Altamente Pues Ahí los dejo Entonces ¿Es la que se estrenó que no? Si Aprovechad Buenas ¿Qué tal amigo? ¿Cómo está? Bien, bien ¿Cómo está? Bien Todos para guardiános Por favor Pues miren mi gente Que contraste tan grande Estamos aquí En la Sierra Alta De Sonora Estamos en La Cosari De García La Cosari García Cuenta con su propio Cine Y pues bueno Vamos a ver Una película Se está estrenando Bueno De hecho ya empezó Te está estrenando Te está estrenando De hecho ya empezó Vamos a ver Lo que más De hecho ya empezó Gracias.